Mis pandas, mis queridos pandas, hoy nos reunimos aquí para ver una serie super épica con lloros, con alegrías, con tristezas y sobre todo con un montón de emoción y diversión todas las semanas en mi canal y en el canal de Sebas, chicos. Sí, chicos, estamos en una colaboración con Sebas y vamos a hacer un dual lock en Pokémon negra. Y, Sebas, no te confíes porque no te lo voy a hacer poner nada fácil, voy a hacer mi mejor esfuerzo y, sin más dilación, nos vemos en Tesselia.